¡Venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, venga 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 el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Venga 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 el aplauso! Es la fe de estar contigo Quise la elección correcta elegirte Para estar siempre contigo Me gusta todo de ti Tus sonrisa, tus ojos, tu cara Y en la forma tan triste de hablarme Si me besas me levanto el cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres lisa, por dentro y por fuera A un lado, todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta ¡Sue! Guitarras canales Podemos Otra vez la tomo ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! Las casi setenta parejas Como tú te llamas Yo no sé Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? ¡Vamos, su pami! Por tu adiós, mani, el paella Vámonos de aquí Tengo algo buena para ti Una noche no hay que recibir Óyeme ahí, ahí, mami Vamos a darle Rumeando y bebiendo la mes Tú tranquila Tú tranquila que yo te daré una noche Y llenaré ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Internacionales Son la misma fuerza ¡Qué, qué, 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 qué fuerza Con la salud, me saluda A la pareja Sesenta y tres Seis tres En nombre de los famosos Pichón Y al fíter de León De San Pedro Cocopila Ahí hay Totón y Capán Saludos Doña Flora, Sonón Y toda la familia Viendo en pantalla gigante La presentación Del baile regional Quiero ver esas manos arriba, amigos del baile regional Los que no están cansados, venga, eso Qué bonito, a disfrutar, a gozar Internacionales, por ejemplo, la misma fuerza Qué, 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 qué fuerza Para el limosito azucarado Amor No es necesario que enseñes a un niño a llorar Llorar, llorar De a una paloma la forma en que ha de volar Todo tiene que aprender Ellos nacieron así Lo mismo que en el agua No es necesario estudiar Hacemos con él Como tú Tan solo tú y nadie Como tú Puede latir en mi corazón No existe nadie que llene mi vida Como tú Tan solo tú y nadie Como tú Fuente que calma Mi ser de amor No existe nada que llene mi amor Como tú Como tú Como tú mi amor No es necesario que enseñes a un niño a llorar Llorar, llorar, llorar Y a una paloma la forma en que ha de volar Todo tienen que aprender Ellos nacieron así Lo mismo que en el amor Lo mismo que en el amor No es necesario estudiar Que llene mi vida Que llene mi vida Como tú Tan solo tú y nadie Como tú Fuente que calma Mi ser de amor No existe nada que llene mi amor Como tú Como tú mi amor Nunca jamás nadie Y seguimos Super conejito Super conejito Super conejito Como tú Tan solo tú y nadie Como tú Puede latir en mi corazón No existe nadie que llene mi vida Como tú Tan solo tú y nadie Como tú Fuente que calma Mi ser de amor No existe nada que llene mi amor Como tú Como tú Saludos a la Asociación Chupulense Para mi amigo Diego Morenes Saludos Diego Hay que te la pases bien Para Domingo Gómez Saluditos Vamos con algo más Internacionales Lejos La misma fuerza Que fuerza Amigos se dan en la zona del Chubá Saludos ¡Hey! Este te baila en el Gabilán Para toda la morita Que la quiera escondorear Baila con el brazo Así vas a volar Voy a a aterrizar Pero no es que miras Este te baila en el Gabilán Una bola de malabra Me la quisieron volar Pero yo traigo Con el ritmo original Toda mi bonita Enriquecima Llega de mi barrio Vamos todos a bailar 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 Este te baila en el Gabilán Este te baila en el Gabilán Y este es mi ritmo original Baila mi cúpera sin parar Ande orita Enriquecima Este te baila en el Gabilán Que rico sabroso papá Baila mi cúpera sin parar Los conejos vamos a bailar A A A A A A A Bailar 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 Como Gabilán 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 Quiero ver esas manos arriba Arriba la mano Lo más alto que pueda A A A De Neval, de San Pedro, San Marcos Este es el baile del Camila, para todas las morritas que te quieren cutorear Baila con los brazos cuando te ibas a volar, para aterrizar vamos a volar si caminan Este es el baile del Camila, esta bola de palabra pero escucho no volar Yo traigo técnico original, cómo bien un árbitro y que te va ir más Chicos de mi barrio, jod Mario vamos todos a bailar, 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 bailar Aterrizamos y abren con los brazos Bailan, 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 bailan lege de mi barrio, jod Real Caromo y abren contra ellas General Macri Booneez En el baile del Camila aделar En la para debajo den väque de verdad Dale para arriba, dale, dale para arriba Dale para arriba, dale para arriba para que me canta la barriga Dale para para acá, dale para abajo Dale para para acá, dale, para acá, dale, que me cana, carajo Ese baila es el Javila Y este viene original Bailaми, copiara, cifará Basta, gritenes, tu grima Ese baila es el Javila Que ritmo sabroso, papá Bailaми, copiara, cifará Cuando se baile regional vamos a gozar Y arriba la manita Y una vueltecita Vuelta, que vuelta, que vuelta Eso Y esto es para los que no van a trabajar mañana Los que van a estar de cruda O ya están de vacaciones Andale Bueno, vamos a la pareja 21 y 22 De parte de la familia Martín Mejía Y Martín típica también También para Martín ¡Súpera, mona! ¡Súpera, mona! . . . . No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Una vueltecita, mis amigos del baile regional. ¡Vueltecita! ¡Vueltereta! ¡A la boda! ¡Ajajajaja! ¡Oh, ah, oh! ¡Oh, ah, oh! ¡Oh, ah, oh! ¡Oh, ah, oh! ¡Mierde! ¡Vote, que si Cristo, donde sea visto! ¡Voy a trabajar! ¡No voy a trabajar! ¡Trabajo medio día! ¡Por medio día! ¡No voy a trabajar! ¡Gomingo! ¡Día de descanso! ¡Bien merecido! ¡Ni na 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 na! ¡Vote, que si Cristo Meブla!! Trabajo medio día! ¡Felicidad! 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 La deérique! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Muévete y ya que la puerta! ¡Muévete y ya que la puerta! ¡Muévete y ya que la puerta! ¡Más, más, 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 más! ¡Tigri más, tigri más, tigri, tigri, tigri más! Bueno, y a todo el mundo a seguir disfrutando de esta noche. Ahí nomás, compadre. Ahí nomás, compadre. Ahí nomás. ¿Qué pasó con ese aplauso? Venga fuerte los aplausos ahí para los amigos del baile. Regional, que están haciendo de las suyas.